¡Largaron! ¡Largaron las máquinas de la categoría! Potenciado y estándar Seis máquinas en competencia Ahí tenemos al primero A José Araos en el auto número 32 El piloto representante de la puntilla de los que es el primero Muy bien, en segundo lugar que es la máquina De la máquina de los estándar Es para el representante de hospital Este piloto es de la máquina 177 De José Rubio Segundo para Luis Yañez Tercero para Sebastián Araya Van pasando en estos momentos la zona de los mixtos Acá viene en estos momentos José Araos en el primero ubicación En la máquina número 32 El segundo lugar para la máquina De la máquina del piloto Manuel Arroyo Tercero lugar para la máquina de Sebastián Troncozo Ya cumpliendo las primeras dos vueltas Aquí en el primero Acá tenés José el primero a José Araos El segundo lugar es para Para la rueda Y acá viene el tercer lugar del estándar A ver Luis Yañez Ah, parece que Luis Yañez con problemas Con problemas Luis Yañez Es el auto número 11 Quedó fuera de competencia Se queda allí barrado con un barco de madera Pero lamentable Lo único Good fight by friend pilot Que te vaya bien Te esperamos en la segunda manga Que está también trazada a 8 giros Va en estos momentos el puntero Araos En primera ubicación Con bastante diferencia De su más cercano perseguidor Que es el piloto de San Felipe Manuel Arroyo Pasan estos puntos Araos Pasan estos momentos Vamos a lograr esperarte La máquina número 27 Representante de San Felipe Manuel Arroyo 12 lugares para la máquina de Sebastián Troncozo Ahí está el puntero de la estándar Se prepara FIA 600 promocional Justamente Se prepara FIA 600 promocional Siguiente categoría En salida competencia Ya le está sacando una gran diferencia A la máquina número 32 A la máquina número 27 Y vemos que Sebastián Troncozo Ya está en estos momentos Luchando palmo a palmo Por la segunda ubicación Los dos pilotos Recordemos que los dos pilotos Los tres pilotos Para ser exactos de adelante Son potenciados Los dos de atrás Son de la categoría estándar Reiteramos Se prepara la categoría promocional Pasan en estos momentos Ahí Atención Ya Troncozo le está mostrando el auto A Arroyo Y en cualquier momento Puede haber cambio En la segunda ubicación Van en estos momentos Pasando por la zona De los mixtos El auto número 27 Ya se está defendiendo De los embates Del piloto De la máquina número 22 más 29 Cuatro giros Para terminar la competencia Y allá vamos El actuador La mitad de la carrera De esta categoría FIA 600 estándar Y FIA 600 potenciados Acá en el Pixbar Vemos que están ahí Luchando palmo a palmo En cualquier momento Puede haber cambio En la segunda ubicación Van en el arroyo Y Sabatiano Turcoso Luchando palmo a palmo Los orgullo siempre De la primera ubicación En la categoría De los estándar Pasando el segundo Que es la máquina De Sebastián Araya Atención nuevamente Está mostrando En el auto Por aquí y por allá La máquina De De troncoso Se va tan troncoso Luchando palmo a palmo Que casi se trompeó Uy Casi se trompeó Se trompeó Sí No Sí Se trompeó Se trompeó Y vuelve a la competencia Se la jugó Todo por el todo En la zona De ahí De los mixos La máquina Número 22 más 29 De Sebastián Troncoso Se prepara Fiat 600 Promocional Pasa el 27 Pasa Arroyo Pasa también Troncoso En el número 29 más 29 Acá está el punto De la categoría estándar José Rubio El doctorito del hospital Representante de Paine A dos giros Con dos giros más Todo esto Se termina La primera manga Acá viene el puntero Le está mostrando el cartel Que indica dos giros Para terminar la competencia José Arao Siempre el primero El piloto a la puntilla De Lonquén Nuevamente Troncoso Se la está jugando Por pasar a la segunda ubicación Ahí en la lucha Palmo, palmo Por Manuel Arroyo Qué tremendo trabajo Está haciendo el SEBA ¿Por qué? Porque es una de las primeras veces Que yo lo veo Tratando Poder parar O pasar a la máquina Que tiene por enfrente Ahí está en estos momentos El 27 Y el 22 29 Y el 23 Con la segunda ubicación En esta carrera De los FIA 600 Estándar Impotenciados Pasa el puntero de estándar Pasa José Rubio Y acá viene también El segundo lugar A un kilo Nos quedamos en estos momentos Con el puntero Nos quedamos con José Araos El piloto de la puntilla De Lonquén Que va en estos momentos En la primera ubicación La espada La ha blandido Aparte de su Que ha dominado Tremendo Este piloto El hombre de las piedras Incontrolable En esta carrera Va en estos momentos Cumpliendo los últimos Muetros de competencia Y acá viene la lucha Por la segunda ubicación Impotenciado Ahora no tiene Ahora no tiene Si poniendo la ciudad Seba Y va bien Ahí Uy Ya salió medio descontrolado De la Este no podía adelantar Seba Justamente No podía adelantar Acá viene en estos momentos Araos Le van a mostrar Pantera cuadriculada Últimos metros Últimos metros Este es el piloto Que es en la primera ubicación Atención Ganó 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 Araos Ya que viene el duelo Por la segunda ubicación Entre los dos potenciados Que están en carrera Arroyo y Troncoso Luchando palmo a palmo En los últimos metros De la competencia Vamos a ver si logra pasarlo Atención Troncoso 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 Ahí no lo tiene Allí Ahí tiene que usar Toda la donación Arroyo segundo Y Troncoso tercero Y acá viene el ganador De la categoría estándar José Rubio José Rubio Piano, piano, chelentano Logra quedarse allí Rubio Primero lugar para José Rubio Me esperamos en segundo lugar Para Sebastián Araya Representante de Paine En el auto 1773 Bien en estos momentos El piloto 1773 Ahí está José Rubio José Rubio Araya Segunda ubicación Piano, piano, chelentano